Seguinos en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Pasión River, el programa del universo misionario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del millo en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza... Pasión River. Auspicia Bazar 380, local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pastel 380. Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando un día feriado. Feliz día de la bandera para todos. Así que bueno, estamos festejando la bandera argentina. Qué hermosa que es la bandera de nuestro país. Y aparte estoy viendo acá el banderín de mi amigo Dual. Qué lindo escudo. Ese escudo que te llena el alma. Es una manera de decir... Me encanta. Gerardo me mira a nuestro operador y dice... A él también le fascina Gerardo. Se va a hacer... Lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer de River. No, olvidate. Es tiempo. Es como una relación de noviazgo. Vos tenés que conocer a la persona, ¿no? Y bueno, después empieza a florecer. Estamos arrancando un programa victorioso. Creo que la M1220 como medio trae suerte. Porque, tío, desde que estamos acá, River empezó a ganar. Empezó una dinámica de tener grandes triunfos, grandes victorias. Y River acaricia el campeonato. Estamos felices. El optimista Pablo Iglesias me decía River ya salió campeón. Perdón, perdón. Yo dije el otro día... Buenas noches a todos. Dije un 85% que iba a salir campeón. Me equivoqué. Un 100%. Ah, bueno, ya está. Ya está campeón. Son la persona más optimista que me he cruzado en este fin de semana. ¿Te parece? Está bien, yo entiendo. El martes pasado dije que River sí ganaba y creo que tenía altas chances de ser campeón. Creo que es difícil que se le escape el campeonato, pero tendríamos que estar hablando en un porcentaje de un 85%. Tengo también acá Mike Duval, compañero periodista y amigo. Y también le hago la misma pregunta que le dice a mi amigo don Pablo Iglesias. ¿Dúval, ya somos campeones o no somos campeones? Yo dije en el programa anterior, Pablo y amigos míos, no hay que vender la piel antes de cazar al oso. Quedan unos 21 puntos por disputarse, de los cuales si de esos 21 obtenemos 15, sí, claramente vamos a ser campeones. Entonces, yo diría desde hace mucho, mucho tiempo que River, con la incorporación de un nuevo entrenador, en este caso Martín de Michelis, ya en su primer desafío, que es el campeonato local, en su primer compromiso laboral, por decirlo de alguna manera, obtendría el título de campeón y, si todo va bien, no sería el título de campeón ahí con lo justo, digamos. No, no, un campeonato holgado, con bastante diferencia que se le puede llegar a sacar a los perseguidores, siempre y cuando la logremos mantener así. Son 21 puntos, tenemos que conseguir 15 y con eso somos campeones. Pero hoy, mis queridos amigos, tenemos un programa interesante, vamos a estar conversando de esto. También, por supuesto, vamos a estar conversando de lo que dejó el último partido, jugado este, que nos dio estos tres puntos, que nos permitió mantener a raya, mantenerlos un poco ahí a distancia a nuestros inmediatos perseguidores, son San Lorenzo y Talleres. San Lorenzo que se está cayendo, obviamente está notando la fatiga del torneo, y por otro lado, Talleres, que no tiene más compromisos que el campeonato local. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar también estableciendo durante el transcurso del programa dos comunicaciones, una que tiene que ver con hincha de River, importante, no de Buenos Aires, sino de cierta distancia, digamos, de la costa atlántica, por decirlo de alguna forma, y también vamos a tener otra comunicación más, si se quiere, de tono institucional con respecto a River Play. Por supuesto, vamos a estar también comentando qué es lo que dejó el partido o los partidos que disputaron las millonarias, las chicas de Daniela Díaz, y por supuesto también la previa, porque dentro de pocas horas, pocos días, River vuelve a jugar. Entonces, amigos, todo esto y mucho más, con la operación, los controles de Gerardo Subira, que hace posible que esto salga al aire, todo esto y mucho más, ¿cómo, perdón? Ah, Subirana, perdón. Subirana. En pasión River. Bueno, impecable la intro de nuestro amigo Duval. Quiero saludar también a la gente que ya empieza a dar conexión en nuestras redes sociales. Robert Marconi nos dice buenas noches. Un abrazo, Robert, en este feriado. Antonio Carlos Berguñán dice grande River. La abuela Aliminite, le mandamos un saludo, nos dice buenas noches, feliz Días de la Bandera. Feliz por los resultados del millo. Pero, ¿es verdad que venden a De La Cruz? Ya la abuela a las 22.06 me está tirando una bomba, como que explotó. Me sembrás el caos. Justo leo acá en la tele y dice sembrar el caos. Un poco Aliminite está haciendo lo mismo. Vamos a estar charlando sobre los refuerzos de River, las posibles idas, como también las posibles compras del conjunto millonario. Fernando Testino nos dice buenas noches, amigos. Paso a paso. Partidazo contra defensa. Bueno, como que River jugó un gran partido, pero no es tan optimista como mi amigo, mi tocayo, Pablo Iglesias, que Pablo nos está diciendo que River ya se lo campeó. Ya lo dije la otra fecha. O sea, ahora es un 100% campeón. Pero ya te vieron el obelisco. O sea, salimos a las 23 de acá, nos vamos al obelisco. Chao. Ya está. Ya estoy ahí. Ya vine con el atún y todo. Listo. Traque la de Poncio, todo. Listo, ya como que ya está. Sí, sí, ya está. Me encanta el optimismo, porque me da una paz, una tranquilidad. Ahora, a ver, sé que faltan 7 fechas, son 21 puntos en juego. Pero cómo viene jugando, Pablo. Cómo viene jugando, me parece que ya... Es difícil que se le escape. Antes y después de Fluminense, me parece. Yo creo que de ahí para adelante... Yo te dije, que vinimos a Comedio, River no perdió más. Es como el programa de la Chiqui Legrán. Esto trae suerte. El Comedio da suerte. Me gusta, es un poquito cabulero. Acá nos manda un saludo también. Bueno, está Gerardo Chichegomón Cabrera conectado. Te mando un saludo, Gerardo. Marconi nos empieza a hablar del partido y dice, El partido más completo de River en la era de Michelis. Todavía falta para el campeonato. Hay que ir despacio. El jueves no hay que subestimar Instituto. No como que todos pensamos que River ya le ganó Instituto. Es un partido fácil, viene mal el equipo cordobés. Paso a paso. Hay que seguir sacando ventaja y mantener la humildad y perfil bajo. Es así. Acá Beto Carrizo nos dice, buenas noches desde Rosario, cuna de la bandera. Te mandamos un saludo grande, Beto Carrizo. Acá te responde Testino, Pablito, te dice, Iglesias, paso a paso. No, 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 ya está campeón. Ya está. Bueno, me... River no subestima a nadie. Está jugando muy bien River. Es el mejor equipo del fútbol argentino. Por lejos. Pero Talleres no lo ves bien en este momento. Entonces vos me decís que... Va a terminar segundo. Me parece que es el segundo mejor equipo hoy por hoy. Talleres de Córdoba. Mike, hay 21 puntos de diferencia. 7 le sacamos a Talleres. Vos que sos una persona muy estadista, ¿se le puede escapar? No, estadista... No, yo te veo. Cuando quiero comprar dólares te pregunto a vos. Soy estadístico, sí. Sí. Bueno, sí, decime, Pablo. ¿Crees que con 21 puntos que quedan por jugar, 7 puntos de diferencia le saca River al segundo? Matemáticamente hablando, ¿se le puede escapar el campeonato a River? Yo creo que no se le debe escapar. Todos estamos seguros que no se le debe escapar, sobre todo porque, bueno, vemos cómo está jugando River, ¿no? Y eso es lo que nos da la pauta de que no se le puede escapar. Además, bueno, de los partidos, nosotros tenemos 7 partidos por delante, de los cuales son... 4 partidos tenemos como local, 3 partidos como visitante. De modo que, bueno, creo que el más complicado, por supuesto, va a ser Rosario Central. También tenemos que jugar con Colón. Con San Lorenzo visitante. Bueno, San Lorenzo... Vamos a ver, porque San Lorenzo está viniendo mal, pero de todas maneras, lo que siempre decimos acá en el programa es que todos los equipos que van a jugar con River se ponen las pilas porque todos quieren demostrar, empezando por el entrenador hasta las ambiciones personales de cada uno de los jugadores que compongan el equipo rival. Todos quieren mostrarse, todos quieren demostrar. Y entonces, los partidos que se juegan contra River son todos partidos especiales. Entonces, por eso yo digo, bueno, vamos de a poco a ver si podemos mantener esta distancia. Pero si vos me permitís, Pablo, un minutito, antes de continuar, ya que estamos con nuestros amigos que nos escriben. Bueno, los invitamos, como siempre, a seguir escribiendo, a contarnos desde dónde nos escriben y a expresar todas sus opiniones sobre los temas que estamos tocando, sobre el programa, sobre lo que sea, con toda libertad. Y hablando de nuestros amigos, quiero enviarle un saludo especial de parte de Pasión River a una hincha muy especial que no está en Argentina. Ella y su familia están en España. Nuestra amiga es Rebeca Palermo. Es una cordobesa fanática de River que está viviendo España, en España, más o menos a unos 150 kilómetros de Madrid, en una localidad que se llama Argamasilla de Alba, en Castilla, en La Mancha. ¿Y qué es lo que pasó este fin de semana allí? Hubo una feria, una exposición, en un mercado, en esa localidad, en un mercado medieval, ¿sí? Donde, bueno, un poco para demostrar todas las costumbres medievales españolas, con sus atuendos, con diversa ambientación. ¿Pero qué es lo que pasó ahí? Nuestra amiga Rebeca Palermo, gracias a la gestión del ayuntamiento, instaló en la feria, pudo montar un puesto de empanadas argentinas. Y empanadas argentinas, yo diría riverplatenses. Bueno, Pablo, y querido Pablo, esas empanadas fueron un éxito, porque los españoles que estaban de visita arrasaron con todas las empanadas argentinas. Fue un boom. Mandame una por Zoom, Rebeca, te lo pido, por favor. Esto que hizo Rebeca, nuestra amiga, fue un éxito total de las empanadas argentinas riverplatenses en España. Bueno, entonces, gracias Pablo, vamos a saludarla, enviarle un fuerte abrazo de parte de Pasión River, y también a un amigo mío que está con ella, que es, compartimos nuestra pasión por el Torino y River, amigo máximo. Bueno, cumplo en saludar a nuestra amiga Rebeca Palermo. Bueno, le mandamos un saludo a Rebeca, hay mucha gente que está empezando a charlar sobre River. Rebeca, acá Chiche, otra vez Cabrera, nos dice, buenas noches, pasión, feliz de la bandera, viva la patra, viva River. Ya somos campeones, acá tenés una persona como vos. Bueno, por fin, por fin uno. Ya está, basta, River es campeón. Acá hace mucho frío, porque nos está hablando desde Comodoro, Rivadavia. A ver cuando Gerardo nos invitás a tu casa y hacemos pasión por el sur. Así que sería hermoso a la banda patagónica. Marconi, más, perfil bajo, austero, dice, River puede perder puntos. El tema es que si los demás podrán ganar todo lo que juegan. Eso es una realidad también, porque hay siete puntos de diferencia, Talleres debería ganar todo, y River perder por lo menos dos partidos. Jugando como viene jugando, no creo que pierda. Lo bueno que te doy la derecha, Pablo, es que falta solo un partido de Copa Libertadores, que es contra The Strongest. Y tenemos dos meses para... Totalmente, entonces River va a poner todo, la carne al asador en el campeonato, no va a ser un mix. ¿Y Copa Argentina cuándo? Todavía no está confirmado si se juega el próximo partido de Copa Argentina, que justamente el rival va a ser Talleres de Córdoba, pero no hay fecha confirmada. Hay que ver si se hace anterior a que termine el campeonato o en el segundo semestre del año. Acá Fernando Testino dice, Un beso a mi señora Rosa y a mi hija Julita, que se fueron a España a probar suerte para la familia. La extraño mucho. Bueno, le mandamos un saludo, Fer, a tu esposa y a tu hija Rosa y Julita. Así que lo mejor para ellas. Chicos, bueno, tenemos una llamada telefónica. Vamos a charlar con Diego Milone, que es representante de socios de River y aparte es vicepresidente de la agrupación Monoburgos. Un poco vamos a estar charlando porque hubo un evento más que importante. Y bueno, queremos un poco que nos cuente qué sucedió. En la costa atlántica, ¿verdad? Exacto, en Mar del Plata. La feliz, aparte feriado largo, me imagino lo que debe ser Mar del Plata en este momento. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en el piso, acá muy bien en Mar del Plata. Bueno, me alegro. Me imagino con mucho frío. Sí, sí. Bueno, mirá, ¿sabes qué? No, no, ayer y hoy no hizo tanto frío. Sí, la semana pasada. Acá yo siempre digo que hace unos 4 o 5 grados menos que hay en Buenos Aires. Pero bueno, hoy bastante llevadero el día. Espectacular. Está dando frío. Bueno, qué lindo. Entonces ahora ya empieza a estar un poco más tranquilo la gente porque se está volviendo a sus lugares, ¿no? Para laburar. Pero bueno, Diego, el motivo de la llamada es porque, bueno, estuvimos viendo que la agrupación Monoburgos cumplió años y hubo un gran evento que se realizó el fin de semana. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue y qué sensaciones dejó? Sí, sí. Así como bien decís, cumplimos 8 años, 8 años de vida. Y bueno, sí, en esta oportunidad lo convocamos al Beto Alonso y al Burrito Ortega, los últimos, creo yo, los dos mejores jugadores que tuvimos los últimos 30, 40 años. Y imagínate tenerlos a los dos mejores, número 10, en los últimos por lo menos 40 años acá con nosotros en Mar del Plata. Nada, felices, felices. Sobre todo la gente que concurrió, porque uno capaz que estaba un poquito más acostumbrado a verlos en el club más seguido, pero verlos juntos, al Beto y al Burrito, la verdad fue algo único, extraordinario. Me imagino. Aparte fue muchas personas, por lo que vi en foto, fue una fiesta bastante grande. Sí, sí, gracias a Dios. Fue mucha gente, copamos el lugar, que entran casi 400 personas. Wow. Era capaz para hacerlo en algún lugar quizás más grande, porque bueno, si bien en nuestras fiestas, en nuestras cenas y demás, siempre convocamos gente, imagínate que te visitan el Beto Alonso y el Burrito Ortega, y convocan mucho más fácil para vender, lo que es el tema de tarjetas, entradas y demás. Así que sí, capacidad colmada, casi 400 personas. La verdad, un éxito total. Creo que estuvo también, buenas noches, como te va Pablo Iglesias, te habla. Creo que estuvo también el presidente de River Federal, puede ser Alir Rabone por ahí, ¿no? ¿Qué hace Pablo Banda? Sí, sí, nos vino de visita también a Alir Rabone, el presidente de River Federal. Es la primera vez que por ahí hemos tenido algunas reuniones personales, mucho contacto por teléfono, me lo cruzo mucho en la asamblea o en la confitería de los días del partido y demás. Y esa vez se vino, se vino de ahí de Capital directamente para compartir con nosotros la escena. Así que contento, contento. Sí, 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 lo presente también el dirigente Fabio Azad. Hoy creo que está integrando la última agrupación que se ha oficializado en el club. Así que nada, la verdad que contento. Vi también que estuvo mucho famoso, estuvo Pablo Lunati, creo que también estuvo Hernán Díaz. O sea, fue una fiesta del hincha de River y queremos comentarle a la gente que nos está viendo y a su vez escuchando por la M1220 que la agrupación Monoburgo es una agrupación de muchas personas. Tengamos en cuenta que Mar del Plata es muy copera, es muy hincha de River en sí. Así que también es lindo que el hincha de River pueda disfrutar, en este caso en Mar del Plata, porque me imagino que la agrupación, cuando River juega de local, viajan en micro. Me imagino que deben ser un montón de personas que suelen viajar para el Monumental. Y mira, la verdad, acá en Mar del Plata no saben la cantidad de socios, cuando hablo de socios activos, socios plenos, no, 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 somos River. La cantidad de socios que hay acá en Mar del Plata, la verdad, es increíble. En la última elección, de acá en Mar del Plata nos acompañaron 98 socios a votarnos, solo de Mar del Plata. Y sí, sí, como voy a decir, vamos absolutamente a todos los partidos de Copa Argentina a las más importantes también. Y sí, sí, siempre convocamos, llenamos los colectivos y demás. Nuestros viajes son familiares, muchas mujeres, muchos chicos, ¿viste? Así que nada, es un placer viajar a la cancha. No, y aparte me imagino también en la agrupación que muchas veces se producen amistades, buena onda entre el grupo, porque al ser tantas personas, imagino que también ya es como una familia también dentro de la agrupación. Y mirá, la verdad, en todos los viajes vamos casi siempre los mismos, ¿viste? Claro. Alguno va arrotando, alguno no puede, otro, un día sí, un día no y demás, pero por lo real vamos siempre los mismos. O sea, desde hace 6, 7, 8 años que vamos siempre los mismos. Así que ya somos una gran familia, ya trascendió solamente el compañero de viaje, trascendió la amistad, y ya somos casi como una familia cuando hay que hacer alguna cena, algún evento, algo solidario en la ciudad. Bueno, obviamente que se prenden todos y es mucho más fácil. Bueno, algo tenemos que hacer en Mar del Plata, entonces, ahora, próximamente. Cuando quieran, cuando quieran. Estaba invitado también a venir al Talo Santarciero, gran amigo nuestro también, a conducir la cena, pero bueno, justo nos tocó que nos pasaron el partido de los galas, y bueno, tú quedas ahí a relatar y demás. Claro. Lito Costa Febre con el truco de Chatase, que también le dieron saludos, estuvieron nombrando también la radio. Pero siempre están todos invitados, siempre los que estén, que estén siempre en el mundo River, acá en Mar del Plata, con nosotros siempre bienvenidos. Bien. Cuando quieran, en las próximas se vienen ustedes también. Dale, gracias. Digo, tengo las dos últimas. Un poquito, bueno, acá Pablo Iglesias me dio el pie. Vimos en las redes sociales de River Federal, que estuvo justamente Ariel Rabone. Muchas veces veo que River está trabajando, tratando de hacer de acuerdo, de cooperación con distintas provincias. ¿Puede existir la posibilidad que River haga algo en Mar del Plata, aparte de los partidos que suele disputar allí? Sí, mira, ya hemos tenido charlas con Ariel, sí, antes del verano. Bueno, porque bueno, el presidente de la agrupación de la Gona Burgos, Ricardo Lisiaga, es a su vez acá el director de deportes de Mar del Plata. Claro. Bueno, entre esos el contacto más estrecho y bueno, estamos en eso. En algún momento vamos a hacer algún evento con River Federal acá, así que aparte, Mar del Plata tiene la infraestructura preparada para recibirlos, porque la verdad está barro lo que es deportivamente la ciudad, es un polideportivo genial, un parque de deporte impresionante, así que preparados para recibirlos, estamos en cualquier momento. Qué bueno, pues sí, me imagino, porque Mar del Plata, como bien dice Diego, es bien hincha de River. Diego, te hago la última, ya más del lado de hincha, acá charlábamos en la mesa si River ya es campeón. ¿Cómo ves este momento en el campeonato del conjunto millonario? Siete puntos de 21. ¿Se le puede escapar al campeonato River o crees que ya está? No, mirá, así como lo dice nuestro técnico, o sea, no somos campeones hasta que damos la vuelta olímpica. O sea, acuérdate del campeonato que perdieron los primos, que perdieron creo que los últimos tres partidos contra... Creo que salió con los primeros estudiantes, ¿no? Creo que era la Volpe el técnico, exacto. Sí, con la Volpe, tienen que sacar un punto los últimos tres partidos, creo que perdieron todos. Yo creo que tenemos gran parte del campeonato en el bolsillo, sí, pero no, no, hay que jugar todos los partidos como si fuera el último. No, no, falta, falta bastante todavía. Será un gran paso ya que ganemos el jueves y ahí, bueno, a partir de ahí vemos. Pero falta, falta, sí. Bueno, Diego, te agradezco mucho por haber estado en Pasión River, te esperamos entonces el jueves en el Monumental y lo mejor para la agrupación Monoburgos y para toda la banda millonaria de Mar del Plata. Bueno, chicos, muchas gracias por el llamado, la verdad que, bueno, muy contentos. Cuando cualquiera de su equipo anda aquí por Mar del Plata, no tiene más que comunicarse, que será muy bien recibido, muy bien atendido por todos nosotros. Mil gracias, Diego, te mando un abrazo y, bueno, aguante, Rígore. Bueno, chicos, vamos que juegan, estamos más cerquita del título. Muchas gracias. Un abrazo grande. Tuvimos a Diego Milone, vicepresidente de la agrupación La Monoburgos, poco contentos por el momento de River y, aparte, lo que es Mar del Plata en sí, ¿no?, de la fiesta riverplatense. Entrando en la dinámica del partido, River ganó un partidazo, un partido de 63, 64 minutos contra Defensa Justicia, rival Chivo. Y mi amigo Mike Duval, quiero preguntarle, ¿cómo vio el partido de River? Un partido interesante porque fue sumamente intenso, un partido dinámico, un partido de ida y vuelta, y yo te diría con muchas emociones, tanto para un arco como para el otro, ¿no? Un partido de ritmo explosivo, si se quiere. Los de Bacari realmente demostraron por qué son tan elogiados por nuestros colegas, por nosotros también, porque supieron llegar al arco de River con gran categoría individual, con dos o tres toques ya estaban poniéndolo a River un poco contra las cuerdas y exigiendo también a Armani. Es decir, un partido muy vivo, muy vivaz, muy interesante, donde los dos se pudieron lucir. Claro, en River se lució un poco más. Y yo te diría, Pablo, que lo interesante de este partido es que pareciera que ya se supiera de antemano que el partido iba a ser corto, que iba a ser un partido de 60 y pico de minutos, no 90. Y por eso es que se corrió tanto y que fue tan intenso, sobre todo por parte de River, porque River necesitaba y quería abrir el marcador lo antes posible para ya acomodarse en el trámite del partido y ya transitar el resto de los minutos con un tanto a favor y tratando de ampliar. Bueno, eso se dificultó bastante. River no tuvo suerte en la última puntada, nosotros lo pudimos ver. El gol llegó en el segundo tiempo, ¿no? Con una sucesión de situaciones de gol que tuvo el equipo de Martín de Michelis, pero que no se podía terminar de concretar. Muchos intentos de Nacho Fernández, que jugando como falso 9, llegó a las puertas del área chica e intentó desde adentro, desde afuera, pero también un poco el responsable de eso fue el arquero Usain, ¿verdad? Bueno, y este fue el partido que tenemos que decir que a mí particularmente me gustó mucho Nicolás de la Cruz. Sabemos que no fue el elegido como la figura de la cancha, pero me di cuenta que Nicolás de la Cruz, y llamo la atención porque es un muchacho que está siendo requerido por el Flamengo, ¿no? Esperá que Ali Milite te dijo, Mike, ¿se pudo ir de la Cruz? Cruz, ¿qué importante es de la Cruz en el funcionamiento de River, no? Vos me decís, se va de la Cruz. River tiene un reemplazante, ¿no? Es muy importante el funcionamiento de la Cruz, lo venimos viendo en los últimos partidos, porque es un enganche que va y viene y que genera, junto con Nacho Fernández, son un poco entre los dos, son los que están ahí en tres cuartos de cancha, incomodando al River por todos lados, conservando la pelota y asistiendo para que se genere la última parte de la jugada. Y es un incansable, y bueno, acá ya vamos a estar conversando cuando toquemos algo del mercado de pases, pero nuevamente Nicolás de la Cruz demostró cuán importante es para River, ¿verdad? Bueno, lo importante es que el ataque de River fue hasta, te diría por momentos, hasta multitudinario, ubicando hasta cinco y hasta seis jugadores en una jugada de ataque adentro del área grande, muy llamativo, y por supuesto asumiendo los riesgos que hay que asumir, porque sabemos que eso reporta a un equipo totalmente adelantado. Bien, el gol de la Cruz a mí me gustó mucho, porque fue uno de esos goles que yo les vengo pidiendo a River, que es el centro atrás y un jugador entrando vacío, que es uno como los tantos goles que le han anotado a River. A River le han marcado muchos goles así. Entonces yo pedía, bueno, me acuerdo que en un programa yo dije, ¿por qué no se ponen a practicar una semana en el River Camp? Y practicaron. Ir al fondo con el centro atrás y que entre uno vacío, no que se metan todos corriendo para adelante al área chica a buscar el centro, no, no, que entre algún volante vacío y con todo el panorama para rematar al arco. Bueno, es lo que pasó, excelente, me encantó este gol de la Cruz y esa es una gran, es una, es un gran tipo de jugada que da muchísimo resultado. Bien, qué decir, ya lo dijimos, ya lo escribimos, una sobresaliente, sobresaliente partido de River Play cuyo resultado, tenemos que decir, no reflejó la realidad de lo que se produjo durante el partido, Pablo. Bueno, fue un partido, River fue protagonista, respetando a Defensa y Justicia, que es un equipo serio que ha demostrado en el transcurso de este campeonato que juega bien, mismo Martín de Michelis en la conferencia de prensa dijo, le ganamos a un digno rival, el resultado fue por la mínima, tuvo un buen partido acá, veo Marconi que nos dice a Darmani, y justamente, Mike, te quiero preguntar sobre los destacados de la fecha, en este caso de la fecha de River Defensa, para vos, ¿quién fue la figura de River? Creo que ya me diste el pie, ¿no? Sí, no, bueno, yo un poco ya lo dije. Es de la Cruz. Todos sabemos el partido que juega Aliendro, pero ya me parece, a mí me parece que ya no tenemos que decir más nada de Aliendro, porque Aliendro encontró su lugar en el mundo y es un jugador que da todo, da todo por River. Bueno, ya está, ahora tiene que mantenerse, ahora tiene que estar en los momentos importantes, como siempre, tiene remate al arco, recupera, asiste, va y viene, no, ya no, yo creo que es redundante seguir elogiando a este muchacho que se puso la camiseta de River y pareciera que lo hubiera usado toda la vida. Por eso, yo voy a destacar a De la Cruz, en este caso, ya lo dije, tenemos que estar muy atentos, y a mí me parece que River se tiene que poner muy firme ante Flamengo. Fluminense. Perdón, ante Fluminense, con el... Ah, el pase, está haciendo el pase. Se tiene que poner muy firme ante Flamengo con el precio final que va a pedir por Nicolás de la Cruz. La idea es 9 millones de dólares por el 50% del pase, es lo que pretende River, teniendo en cuenta que el Liverpool de Uruguay es dueño de la otra parte, River tiene los derechos federativos. Pablito, coincidís con Mike, River jugó un partidazo. River jugó un partidazo, pero ahora pregunto a Mike, el jueves que viene, Enzo Pérez, ¿por quién entra? Qué pregunta, ¿no? Bueno, vamos a estar con la previa, ya un poco más avanzado el programa, vamos a estar con la previa y vamos a debatir a ver quién entra y quién sale, para no adelantarnos. Es así, hay que ver si Enzo Pérez va a ser titular o no, es difícil sacarlo a Enzo, pero bueno, un ratito vamos a estar charlando de ese tema. Repito, en mi opinión, para mí la figura del partido es Rodrigo Aliendro, comparto lo que dijo la televisión, pero en términos generales el equipo jugó bastante bien y un partido muy interesante también de Herrera, lateral de derecho de River, que se lo ha criticado, discutido, que no está para ser titular en River, pero de a poquito empieza a acoplarse en el mundo River y quién te dice que pueda mantener la titularidad después por casco. Y después también, importante, sí, importante la asistencia de Pablo Solari, porque el gol de De la Cruz fue una asistencia perfecta de Pablo Solari haciendo atrás. Exactamente. Vamos a un bloque y ya seguimos con Pasión River. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Auspicia Bazar 380 Local Mayorista en el Barrio de Once Nos podés visitar en Pasteur 380 Seguimos en Pasión River Radio. ¿Hay saludos, Pablito? Hay saludos desde Perú. Henry Rojas, mi cuñado, manda saludos y nos está escuchando desde Perú. Qué grande. Así que le mando un saludo grande. River no solamente desde Jujuy a Tierra del Fuego sino que River es mundial. De todos lados nos siguen y eso está más que bien. Siguiendo River, hablamos del fútbol masculino pero también jugaron las chicas del fútbol femenino sección de Mike Duval. ¿Qué pasó con las chicas de River? Entre un programa y otro, Pablo, se jugaron dos fechas. El campeonato está terminando, falta poco pero se han jugado dos fechas. La fecha número 17 y la fecha número 18. ¿Qué es lo que pasó en la 17? Bueno, ahí ese partido que se jugó el miércoles pasado a las 15.10 con el arbitraje de Aldana Rieta. River una vez más alcanzó la victoria. En este caso fue en condición de visitante. Fueron a jugar a Herli contra el Porvenir. Le ganaron 3 a 0 el Porvenir con goles de Carolina Virizanberri a los 43. De tiro penal. Siempre hace goles, Carolina. Es increíble. Siempre está presente. Mili Díaz a los 74 con asistencia de Martina del Treco. Y Francisca Alget a los 83 con asistencia de Cata Primo. Bueno, hay que decir que en este partido que River ganó 3 a 0 el primer tanto lo anotó sobre el cierre del primer tiempo y cuando ya se iban para los vestuarios las chicas de Herli del Porvenir sufrieron una baja porque fue expulsada la jugadora Karina Merlo del Porvenir por protestas airadas a la árbitro Arrieta a raíz de un gol que anotó el Porvenir y que no fue convalidado por posición adelantada. Bien, entonces ya en el segundo tiempo de este partido las millonarias de Daniela Díaz ampliaron el marcador en dos goles más. Que la nota importante de este partido ya es que en la fecha 17 a los 45 minutos debutó con la camiseta de River con la camiseta de la banda Rocío Iuzzolino la joven volante de 23 años entró en reemplazo de Agustina Vargas que se retiró con un golpe en su tobillo izquierdo ya finalizando el partido pero bueno, esto permitió que Daniela Díaz la mandara al campo de juego y entonces en lo que va del campeonato este partido, la fecha 17 marcó el debut de Rocío Iuzzolino muy buen partido de la volante número 8 Milagros Díaz que se está consolidando y afirmando en el medio campo de River y bueno, ya después, este sábado pasado a las 15 horas con el arbitraje de Luciana Petrela en un partido en que no estuvo presente Lara Esponda porque está convocada a los preliminares que va a jugar la selección de Argentina se viene el mundial, claro pero como vienen unos partidos amistosos bueno, ya están las convocatorias las jugadoras ya van formando el grupo y conviviendo en lo que es la selección porque la lista final va a estar lista, va a ser presentada el 10 de julio no se sabe si Lara Esponda va a ser confirmada o no pero de momento, como fue convocada no estuvo presente en el arco de River en este partido de la fecha 18 que se jugó el sábado bueno, a ver ¿qué pasó, no? porque River tenía un partido muy 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 fácil contra estudiantes de Buenos Aires es decir, estudiantes de Buenos Aires están las últimas posiciones ¿no? era un partido ganable a priori yo no sé si ustedes se acuerdan del partido de River con Arsenal en el Monumental ¿se acuerdan de ese partido que pasó? perdimos ¿estás hablando de fútbol masculino? sí sí, exacto ¿se acuerdan que perdimos ese partido? partido raro partido raro porque River dominó ya me olvidé yo bueno, River dominó River jugó ¿no? y al finalmente en los últimos minutos Arsenal lo abrochó y le hizo el 2 a 1 es uno de los de los tres partidos que River perdió bueno, este partido fue parecido porque jugaron en el River Camp las chicas de Daniela Díaz jugaron un muy buen partido tuvieron el dominio bastante, bastante tiempo de juego muchas llegadas les costó anotar sobre todo en el primer tiempo bueno aún de todas maneras en el primer tiempo el River logra anotar no abre el marcador estudiantes de Buenos Aires con un gol en contra un gol de otro partido un gol de otro partido un gol en contra de otro partido más o menos porque ahí pasaba River se adelantaba dominaba y sufría los contragolpes porque a River le costaba el retroceso como siempre era un calco del equipo masculino de primera división le cuesta el retroceso no es lo mismo estar que correr para atrás y bueno en una de esas jugadas casi en el segundo tiempo ¿verdad? sufre un gol en contra de Milagro Sotasu porque se patea pega en el travesaño la pelota vuelve al campo de juego le pega a Milagro Sotasu boom adentro River se fue todo para buscar el empate consigue por supuesto sufriendo también cada una de las contras de estudiantes de Buenos Aires durante ese periodo consigue el empate lo alcanza a los 82 en los pies de ayer en Acuña de golpe de cabeza con una asistencia un centro que le sirve Francisca Alguerl bueno todo bien hasta que llegamos al minuto 89 ¿y qué pasó? River había empatado y pasó lo que tenía que pasar las chicas de estudiantes de Buenos Aires se ponen en ventaja con un 2 a 1 con un tanto anotado por Johanna Gagliotti así fue como este partido que era todo para River todo para que las chicas los ganaran se le fue las manos y perdieron 3 puntos como local en el River Camp jugadas 18 fechas estimados amigos River conserva el puesto 5 con 33 puntos tiene 27 goles a favor y 14 en contra los primeros en estos momentos son dos comparten bueno digamos comparten el puntaje Boca y La Guay pero el tema es que Boca tiene 2 goles más a favor que La Guay entonces se mantiene en primera colocación la última fecha que es la fecha 19 termina este torneo estudiantes River va a visitar a estudiantes de La Plata allí en La Plata mientras que se define la primera posición entre La Guay y Boca bueno mientras que Boca va a visitar Boca recibe a Lobo a las chicas del Lobo de Ginásia de Guimera Plata y Isat el equipo Atlético de Televisión recibe a La Guay bueno que tiene que pasar acá pueden ganar los dos pero acá lo importante es que la Guay pueda ganar por goleada y que Boca no gane por goleada si Boca empata bueno y La Guay gana ya está bueno cuestión que este es un campeonato interesante allá arriba y también bastante interesante para River vamos a ver en qué posición termina cuando finalice la fecha 19 Pablo bueno más allá de que River tuvo una derrota fue un buen seguilla de partidos del conjunto millonario ganando en gran cantidad en los últimos meses fueron victorias consecutivas en forma categórica un buen nivel presentado por las chicas seguimos charlando un poquito ahora volvemos al fútbol masculino poco estamos manejas porque River está cerca del campeonato tenemos esa aura acá en el ambiente del estudio diciendo a River no se le puede escapar acá mismo Iglesias me lo decía River ya salió campeón lo sigue sosteniendo es así siempre ya está me encanta el optimismo porque el Icha River siempre tenemos ese espíritu es más como juega independientemente de eso está jugando muy bien está jugando muy bien no está dando oportunidades a los demás así que me parece que no se le puede ir pero bajo ningún punto de vista bien Mike jugamos el día jueves contra Instituto de Local me imagino un estadio repleto entre 85 y 86 mil personas alentando al más grande horario raro exactamente Pablo queridos amigos vamos a jugar ahora dentro de poco dentro de menos de dos días a las 19.45 con el arbitraje de Hernán Mastrangelo en el monumental contra la gloria el Instituto Atlético Central Córdoba en el monumental ante digamos 86 mil espectadores entradas agotadas bueno este es un instituto que hace poquito que tiene un entrenador Dadoves que es Diego Dadoves que fue en mayo ahora del mes pasado nada en mayo fue eyectado de Huracán ¿no? porque bueno no tiene un buen desempeño Huracán está en la sudamericana y además tras perder un partido con Lanús allá en la fortaleza digamos lo despidieron lo echaron e inmediatamente lo toma Instituto de Córdoba ¿verdad? y apenas tiene tres partidos jugados de esos tres partidos al mando de Diego Dadoves empató dos y perdió uno o sea mal viene mal el equipo de Córdoba perdón sí hay que decir que también le ganó a Riestra pero esto por la Copa Argentina ok ese partido también fue dirigido por Dadoves perdón Mike antes de seguir creo que Instituto le ganó a Boca a la bomonera si mal no recuerdo o sea es un como que de visitante ganó dos o tres partidos y ganó tres a dos a la bomonera sí no lo anoté esto porque fue claro posterior antes con el claro tenía el el mandato el entrenador que lo echaron exacto entonces acá nos centramos un poco qué es lo que está haciendo Dadoves y cómo le está yendo a ver bueno ahí está solo jugó tres partidos empató dos y perdió uno de esos partidos jugó uno solo como visitante ahora este partido que tiene con nosotros es como visitante pero ya jugó uno como visitante y bueno cayó goleado por Rosario Central en Rosario viene mal el equipo donde sigue está en el puesto 21 de 28 estamos hablando o sea flojo pero lo interesante de esto también es que le hizo el último partido que disputó dentro de los dos empates que tuvo lo disputó con Racing y en Córdoba le hizo un partidazo a Racing te digo que el resultado uno a uno fue mentiroso debió haber ganado Instituto porque tuvo mejores ocasiones se lució el arquero de Racing Italia Monte bueno ese partido tranquilamente se lo pudo haber ganado a Racing bueno claro estamos hablando de Racing de Gago que está viniendo para abajo salvo en la Libertadores después viene mal bien ahora viene como visitante al Monumental River si nosotros tenemos que guiarnos en qué posición está y los partidos que jugó Davove etc bueno tenemos que decir que tiene que ser un partido que River lo tiene que ganar tranquilamente lo tiene que ganar pero y ahora sí perdón el último ¿saben cuándo fue el último partido que Instituto jugó en River? fue hace mucho tiempo pero muchísimo tiempo fue el 21 de abril del 2012 ¿dónde estábamos? si, si no, no nomás hasta la mano recuerdo que me sube la presión estábamos en la B nacional y fue victoria del millonario por 1 a 0 con gol de nuestro queridísimo David Treseguet ese fue el último partido que el equipo de Córdoba se llegó hasta Núñez para jugar es más este dato me acuerdo que jugó a Dybala en ese equipo Pablo Dybala estaba en Instituto de Córdoba clarísimo muy bien Pablo bueno ahora sí ¿cómo va a formar River? un poco lo que decía la pregunta que te hizo Iglesias ¿juega en Sopérez o no? Pablo Iglesias nos preguntaba decía bueno a ver jugamos con 5 volantes y un delantero o con 4 volantes y 2 delanteros que dile porque nosotros damos por sentado que tiene que jugar en Sopérez obvio y si no juega en Sopérez y Martín de Micheles quiere mantener los dos delanteros o un volante ofensivo porque podemos decir que también Pablo Solari se comporta como un volante por la banda derecha muy ofensivo ¿no? con llegada ¿cómo va a jugar? bueno ¿a quién sale? porque ¿se acuerdan ustedes que nosotros veníamos diciendo que Nacho Fernández bueno yo no pero muchos de nuestros amigos y acá seguramente también lo dijimos en la mesa Nacho Fernández estaba un poco en baja ¿no? en cuanto a su rendimiento en River y sin embargo en el último partido en este partido de sesenta y pico de minutos Nacho Fernández estuvo muy participativo mucho más que en los partidos anteriores entonces si vamos a jugar con cuatro volantes ¿a quién sacás? porque a Barco no lo podés sacar yo saco a Nacho perdoname te entiendo Mike pero entre lo que tenemos me parece que yo jugaría con doble 5 Enzo Pérez en este caso con Aliendro de la Cruz y Barco que es el jugador desequilibrante que necesitamos el molesto ¿no? y arriba Beltrán con Solari Beltrán y Pablo Solari bueno esa sería una posible formación como le acaba de decir Pablo y si no bueno será con Nacho Fernández y solamente con Lucas Beltrán hasta que el entrenador disponga lo contrario durante el partido bueno así que le deseamos la mejor de las suertes a River partido clave pensando ¿no? la aspiración de este campeonato que tanto anhelamos la famosa Michoneta señor Iglesias tenemos una entrevista si con esta cancioncita tenemos una entrevistada una dama tenemos hoy en el día de hoy ella es representante de socios y socia de River Play es presidente de la comisión de mujeres géneros y diversidad y es prosecretaria en la agrupación José Basigalupi le damos la bienvenida a Sonia González ¿cómo estás Sonia? buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? hola Sonia un gusto ¿cómo estás vos? ¿bien? todo bien todo bien por suerte qué lindo es poder tenerte siendo la presidenta de la comisión de mujeres géneros y diversidad y de que nos cuentes todo lo que venís trabajando ya desde desde el año pasado mira la verdad que soy representante de socios y socias de River Play y tengo el honor y el privilegio de ser la presidenta de la comisión de mujeres géneros y diversidad y la verdad estoy súper contenta y asumí con responsabilidad y compromiso en la comisión tenemos 20 mujeres hoy actualmente trabajando y la verdad que de distintas edades y son el motor de esta comisión están todo el tiempo con ideas nuevas proyectando así que nada bien trabajando se juntan cada cuatro se juntan allá en el club y te quería preguntar aparte de eso si alguna socia se quiere integrar también si se puede integrar o no mira de hecho las chicas ya en la comisión vienen trabajando de la gestión anterior hace 9 años y desde que asumí ahora en abril se están sumando algunas que otras así que nada contentas y la verdad que venimos trabajando en función de un club cada vez más inclusivo igualitario diverso y con equidad bien que bueno que bueno que bueno que la mujer creo que también en política de rebra hay un cupo femenino si mal no recuerdo creo que estaban entre el 20% creo la última elección si no me equivoco así es estuvimos trabajando en el 2019 las distintas mujeres de agrupaciones y de las comisiones internas del club y en 6 de agosto del 2020 se pudo aprobar el cupo femenino la verdad que formar parte de ese progreso y la historia de River es un orgullo total que ese porcentaje va a ir aumentando seguramente para las próximas elecciones seguro y aparte me imagino también que muchas mujeres se quieren unir también porque están las pioneras que entraron en este tiempo pero ya también debe haber muchas chicas que son socias fanáticas de River que también quieren ayudar en el club que tanto aman si de hecho están trabajando y estamos ahí luchando porque se amplía el cupo y nada la idea es poder trabajar en conjunto y revelar el trabajo de la mujer ¿no? bien bien bueno todo muy lindo pero a mí me gusta conocer a a la hincha de River me gusta quiero ir a los orígenes de Sonia algún día se lo voy a preguntar a ustedes dos también no eso no por favor es privado no no para nada Sonia queremos conocer a la hincha de River y te voy a hacer siete preguntitas cortitas y al pie término futbolero la primera es ¿por qué y por quién te hiciste vos hincha de River? hincha de River por mi papá hija mujer hija única y nada no había otra elección ¿ibas con tu con tu padre a la cancha te llevaba a él? sí de chica bueno vengo de una familia tradicional que por ahí no era socia de chica y mi papá elegía qué partido llevarme y nada elegía los partidos pero sí íbamos seguido no se peleaba con tu mamá para llevarte o sea no te llevaba escondida ni nada o sea te llevaba y punto me llevaba y mi mamá era hincha de boca tenía las dos elecciones en casa pero decidí bien fue sabia me encantó no no ni hablar ni hablar bueno la segunda pregunta ¿a qué personas importantes en tu vida vos hiciste hincha de River? mirá hincha de River creo que de hecho lo dijo ella es mi prima Soledad Largui mi prima hermana y hincha que se hizo de River gracias a mí lo comentó ahora en una data que le hicieron bien es muy conocida sí sí ni hablar la periodista me acuerdo en América 24 estuvo en varios lados ella como periodista y siempre alienta al más grande siempre está en las redes sociales ahí el huequito mostrando cosas de River así es yo tengo la suerte de que es mi prima hermana y nada de chiquita ella tenía la vereda enfrente también de los colores de los primos y eligió bien gracias a mí así que contenta gracias a Sonia la salvó sí ni hablar la tercera pregunta es ¿cómo y dónde ves cada partido? ¿y cómo lo ves? ¿con qué intensidad? ¿te pone nerviosa? ¿no? caminás fumás insultás no sé estoy en todos los partidos pero nada los de local y los que puedo viajar estamos alentando ahí a River siempre y los que estoy en casa tenemos diferentes cábalas según el el momento de River ahí en tu casa yo sé que hay otra persona muy fanática de River cercana a vos ¿no? así es mi compañero de vida del 2005 yo soy socia me hago cuando cobro mi primer sueldo fuerte digamos me hago socia de River y que me acompaña un amigo mío Fernando y a partir de ahí conozco a Lucio que es de quien vos hablás que es hincha de River y bueno a partir de ahí respiramos River todo el tiempo familia de River viajes acomodar vacaciones en función del Fix Tour que lindo compartir con tu mujer ir a todos lados con tu mujer es que tiene que ser requisito a la hora de casarte mínimo ser hincha de River si no te la regalo a mí me pasó lo contrario de boca bueno mientras que no estés vivo en este momento bacana igual no se escucha pero bueno obvio perfecto sonia y lo más loco que hiciste vos por River alguna mentirita algún recuerdo en tu infancia en la adolescencia o algo loco que hiciste no no sé si mentira o algo porque a mi papá le decía quiero ir a la cancha e iba lo que más recuerdo por ahí con Sole el tricampeonato que River gana o estábamos ahí en cancha de Vélez me acuerdo ese es como que me fui con mi viejo y ella y es como esa anécdota pero después nada las veces que quise ir a River iba tengo muchos amigos de River así que que eso es como no sé loco por ahí los viajes no sé he estado antes del 2015 que nos íbamos a Japón en el 1 a 1 ahí en Paraguay en el gol me abrazo con mi compañero de vida y le digo nos vamos a Japón y surgió ahí y después a Osaka mirá que lindo bueno en estas dos es medio difícil pero te voy a pedir que me digas los tres mejores jugadores de River para vos tres de toda la historia ¿no? de toda la historia ¿no? sí, sí y como primer jugador te voy a decir Matías Almeida que era mi amor de adolescente te imagino los póster ahí pegados en tu cuarto Mati poder ser figuritas del mundial mi primer camiseta de Argentina con la 5 de Almeida espectacular ¿y los otros dos? ese es como el primer el otro podría ser Ariel Ortega el burrito el burrito ingenio el juego gambeta y uno más y de por mi edad te diría Enzo Francescoli mirá bueno no, al uruguayo pero es de lo que yo viví y tengo recuerdos de cancha después de la historia puedo decirte el Beto Alonso la Bruna pero ya no lo viví no lo viví no lo viví tal cual ¿y tres mejores recuerdos así al toque? Japón 2015 ¿qué fiesta fue esa? ¿no? lleno de hincha de River me imagino me acuerdo un túnel un puente ahí había hincha de River y vivirlo con amigos increíble la verdad que uno mira para atrás las cosas que hacemos por River y la verdad que es increíble decís wow capaz que a Japón no hubiera ido si no nos llevaba a River y allí estuvimos tuve la suerte y el privilegio de poder estar ¿y Madrid? Madrid también 2018 como que no hicimos vuelos por distintas escalas según fue a todos lados con su compañera de vida a todos lados fuimos en Madrid y la verdad que hubiera gustado ¿no? claramente que lo juguemos en casa con todos los hinchas pero bueno fue lo que nos tocó y soy una privilegiada de poder haber estado en ese momento con mis amigos de cancha River es familia y bueno nada bien y la última porque el tiempo nos termina premiando nos estamos quedando medio cortos con una hora de programa Mike y Pablito me parece vamos a tener que hacer dos la última es de cara al futuro tu mayor sueño que le pase a River institución a nivel si a nivel River y la verdad que seguir construyendo la grandeza que estamos teniendo creo que ser pioneros y ser modelo para otros clubes creo que es el mayor anhelo de cualquier hincha de River la verdad que pasa por ahí bien bueno de mi parte nada más ya que el premio el tiempo nos apremia le agradecemos a Sonia por haber estado acá parte de Macanuda sincera me encanta porque le hiciste todas las preguntas y te fue de frente no 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 te respondió todo como la vida igual bueno te agradecemos mucho gracias por atendernos a esta hora al contrario y bueno no sé si que gane River el jueves Sonia seguí haciendo alguna mantén las cábalas siempre todas todas las cábalas vamos a estar ahí haciendo el aguante al millo como siempre y a seguir trabajando no por favor y a seguir trabajando con la conmoción de mujeres, géneros y diversidad que también lo haces te mandamos un beso grande bueno gracias Sonia gracias Sonia le tuvimos a Sonia González bueno como dijo bien Pablo presidente de la comisión de mujeres, géneros y diversidad representante de socios y prosecretaria de la agrupación José Basigalupi me encantó esta charla así que bueno el tiempo apremia para ir terminando el programa como dijo bien Mike el jueves juega River Instituto novedades tema de la cruz todo parece indicar que hay una promesa de venta al volante uruguayo de River que difícil va a ser si de la cruz se va bien dijo Mike River debería cuidar el patrimonio esperemos que si se produce esa venta que no me gustaría que sea el Flamengo ya que es un competidor directo de River en Copa Libertadores que lo paguen bien independientemente de eso vamos a las noticias buenas Ramiro Funemoris va a ser jugador de River el jugador defensor que vistió en 2014 nunca me puedo olvidar él no fue córner en la cancha de boca que crack Ramiro en julio va a ser jugador del más grande el tema Sebastián Boseli defensor central uruguayo figura en el mundial sub-20 campeón de Uruguay está difícil la negociación defensor Sporting dueño del pase pide 6 millones de dólares por el 100% lamentablemente se hace difícil teniendo en cuenta la economía argentina la idea de River es ofrecer 4 millones de dólares por el 80% del pase hay una excelente relación entre el representante del jugador y el manager de River que es Enzo Francescoli hay que estar atento las próximas horas a ver si River puede finiquitar por lo menos contratar este gran defensor que es un proyecto uruguayo más que interesante y la idea también es que River contrata un delantero hay que estar atento las próximas horas de Michelis en conferencia de prensa fue muy claro hoy lo que importa es el campeonato la Copa Libertadores terminado el semestre vamos a charlar con los dirigentes pero creo que River va a tratar de traer un delantero para acompañar a todos los delanteros que tiene habrá que ver si River se desprende de algún que otro jugador también en el ataque así que estemos atentos llegamos al final del programa le agradecemos a cada persona que hoy se pudo conectar en Pasión River veo un montón de comentarios Gaby Figueras bueno Costanzo Tere dice aguante mi presi que estuvo escuchando también a Sonia muy bien Connie así que bueno le agradecemos a cada persona también que pudo escribir tengo un saludo para Tiago Lejo de Henry Rojas si no Henry Rojas me mata hoy cumple nueve anitos nueve anitos un beso grande para él te mandamos un saludo también gracias Mike por haber estado en Pasión River y bueno te agradezco Pablo también por haber estado en esta noche nos encontramos el próximo martes a las 22 horas que vamos a estar viendo el minuto a minuto de River de Strong que después en cancha yo en cancha capaz que yo soy socio pero voy a tener que venir el programa no me quedo de la cancha abrazo grande para todos nos vemos y 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 Gracias por ver el video.